Hola amigos, ¿cómo están? Pues este es mi primer video y este video va a tratar sobre si conviene comprar el pase del juego o no Como pueden ver, pues yo ya lo compré, me faltan creo 8 días para que se acabe y pues estoy esperando ya el último nivel para tener el minero perfección Entonces, ¿el pase conviene? ¿Sí o no? Para mí en lo personal, sí Porque el pase cuesta 150 RLT, que en realidad son 150 dólares, es lo mismo Yo vivo en México, entonces los 150 dólares serían aproximadamente 3 mil pesos mexicanos Entonces, la verdad, sí está algo caro, pero yo estoy consciente de que esto es una inversión a muy largo plazo No tanto, mucho, pero pues sí es bastante Yo estoy contemplando a lo mejor un año o incluso 10 meses Como se puede ver, pues realmente tengo muy poquito, tengo 6 semanas Y pues esto es lo que les gustaría, me gustaría mostrarles más bien De que si conviene o no, en lo personal pues como dije ya, sí y aquí van unas razones Si el pase cuesta 150 dólares, entonces, ¿qué puedes comprar con 150 dólares en el pase? Como pueden ver, este minero es el monstruo Cuesta 99 RLT, que son 99 dólares Tenemos el chupacabra, que cuesta 17 Y, por ejemplo, en el pase te van a dar estos primeros 3 de arriba y estos 2 de abajo Entonces, el Skarvey cuesta 16 El Gold Diger cuesta 24 El Ring Demolisher cuesta 110 Y dejen, hago la suma para decirles cuánto es Son 99 más 17 Más 16 Más 24 Más 110 Da un total de 266 RLT Entonces ¿Conviene comprarlo? Pues realmente si Tienen el dinero Y quieren invertir en este juego Porque le da un potencial Pues realmente si conviene el pase Porque aquí en México Nada más comprar Uno de cada uno de estos Da un total de 5.320 pesos mexicanos O sea Demasiado, demasiado Y pues la verdad Siento que no los vale Si el próximo pase que está por venir Pues va a costar Yo espero que lo mismo Entonces En ese caso yo me lo podía costear Si a ustedes les interesa Que me lo compre Pues realmente Yo creo que si me lo puedo permitir Pero quiero ver Que apoyen el video Para poder comprármelo Y Pues vamos a ver Por ejemplo Aquí quedan 8 días Y aquí están los que te van a regalar Realmente Como pueden ver Solo en los mineros Que ya están en el juego Que por ejemplo sería El Chupacabra El Gold Diger El Monstruo Creo que me falté El Dream Demolisher Que está al principio Aquí están Y el Scarvey Pues realmente Solo en esos Son como dije 5.320 pesos mexicanos Pero con el pase Por ejemplo Nos van a dar el Prisma Nos van a dar el Aurum Nos van a dar El Perfection Y el chiquito ¿Cómo se llama? De Glimpse creo Sí Y pues tengan en cuenta Que les van a dar Por ejemplo Los Bonus Que es de un día Un Pentahash Te van a dar Los Roller Token Más Bonus De 3 días 7 días Y por ejemplo Está aumentando Aquí un Pentahash Y acá 2 Pentahashes 10 RLT 3 Pentahashes Por 14 días Este es el que yo tengo Y Realmente este Creo que es el Me está beneficiando Demasiado Vamos a ver ¿Por qué? Porque Aquí tengo Los 3 Pentahashes Más un Pentahash Que yo hago jugando Que he mantenido Pues realmente Da bastante Miren cuánto me está dando .0083 Si no Si hice bien los cálculos Pues al día Estaría En un día Estaría haciendo como 1.5 Roller Token Más o menos Un poquito más Pero Hacer un Roller Token Al día Es bastante Bastante bueno Por ejemplo Tenía 30 Y creo que han pasado Apenas 5 días 5 días Y ya tengo 5 Roller Token Más Entonces pues La verdad Yo soy bastante nuevo Yo sé que Bueno he escuchado Que antes El juego daba más Pagaba más La verdad Entonces No podría darles Otra opinión Con respecto Al tiempo que ha transcurrido Hasta que yo empecé Y por Por eso Compré el pase Porque creo que Desde que pasó eso Creo que es la mejor opción Comprar el pase Creo que Si ustedes Tienen La posibilidad De jugar bastante tiempo Pues Yo creo que Y tienen el dinero Yo creo que Comprar el pase Pues es la mejor opción Y Yo sé que muchos Tampoco se van a Poder comprar el pase Pero Pues no lo hagan Solo Estén jugando Pero obviamente No tiene nada Que perder Pero Van a tener Que esperar mucho tiempo Para poder obtener Ganancias Porque Cuando yo empecé Hace En las primeras Dos semanas Más bien Tenía que jugar bastante Yo creo Unas Tres horas O cuatro horas Cada uno de estos juegos Y los estuvieron Actualizando Porque Unos dan más puntos Que otros Y si quieren Que les diga Cuáles dan más Pues yo les puedo Decir cuáles dan más Y cómo jugarlos Porque También esto Tiene que hacerse bien Hay que optimizar El tiempo Porque Este juego Quita demasiado Entonces Si optimizamos Bien el tiempo Y Sabemos cuánto Nos da cada juego Y al día Y cómo mantener El poder Porque Si eres nuevo El poder que tenemos Aquí Va a bajar Todos los días Por ejemplo Si todos los días Haces 100 juegos Pues se te va a mantener El nivel Pero si un día Haces 100 juegos El otro 50 Un día 100 El otro 50 Y el otro 30 El poder te va a bajar Tienes que mantener Los mismos juegos Todos los días Si haces 100 un día Así los vas a tener Hay que hacer todos Si bajas de juegos Pues te va a bajar El nivel Y Pues qué más Quieres mostrarles Pues realmente Es eso Si conviene Comprar El pase Si realmente Te lo puedes permitir Y crees que vas a poder Seguir jugando Por lo menos Un año Porque Es Una inversión A largo plazo La verdad Aparte de que Bueno La verdad El juego me parece divertido Y como que Tener que completar Las misiones Pues me parece bien Ah por cierto Yo por ejemplo Yo soy Un desesperado Y quiero completar Las misiones Lo más rápido posible Por ejemplo Los 150 Lo que pueden hacer Es jugar Todos los juegos Cuando estén En nivel 1 Ya por Ya Debido a que Estos son más fáciles Entonces Aquí son 1 2 3 Aquí son 9 Son 10 juegos Entonces Si los juegan Dos veces Cada uno Que va a ser rápido Pues van a poder Casi completar Lo primero Que sería este Serían 20 juegos Y te toma Cuando están Al nivel 1 Como Un minuto Por juego Entonces Tampoco es demasiado ¿Verdad? Entonces Si te lo propones Lo puedes terminar Estos 3 Primeros En 1 o 2 días Y estos Pues son los más fáciles Solo tienes que entrar A la página Ver los videos Ver lo que hay Y pues si quieren Que les siga subiendo Noticias Pues nada más Dejen en los comentarios Y Pues nada más Solo quería mostrarles eso Y ya les subiré Más videos De que juegos jugar Cuál es la guía Más rentable Si tienes dinero O si no tienes Porque yo sé Que hay muchos Que quieren jugar Porque quieren Obtener ganancias Y que no quieren Meterle nada de dinero Hasta saber Que es un juego Confiable Entonces yo quiero ser Como el señor De la verdad Quiero que vean Mi progreso Y decirles Si les conviene O no Y que ustedes Estén jugando Y pues eso Sería todo Espero que les haya gustado El video Y recuerden Pues si dejan like Y comentan Pues yo podré saber Que es lo que quieren Que quieren que les muestre De mis juegos Y todo eso ¿Verdad? Y pues nada más Adiós